A ti madre querida por ser tu cumpleaños Te traigo este homenaje con santa devoción Para ti madrecita este lindo mensaje Te parte de tus hijos que te aman con fervor Dios te bendiga madre en este día tan lindo Por tus años de vida que acabas de cumplir Al cielo les pedimos que nunca tú nos faltes Porque sin tu cariño no podremos vivir Te damos gracias madre por ser tan noble y buena Y que nunca nos falte tu santa bendición Dios te bendiga madre por toda tu nobleza Y hoy día de tu santo te honramos con amor Feliz tu cumpleaños madrecita del alma Todos te deseamos que cumplas muchos más Que Dios te guarde madre o madre venerada Por toda tu familia que te ama de verdad Dios te bendiga madre en este día tan lindo Por tus años de vida que acabas de cumplir Al cielo le pedimos que nunca tú nos faltes Porque sin tu cariño no podremos vivir Desde mi corazón Le canto esta canción Al ser que me dio vida Que me amó a mí Desde el día aquel En que a este mundo yo llegué Con tus manos me acariciaste Me diste solo amor Eres tu mamá Eres tu mamá Lo más bello que tengo Eres tu mi amor Y siempre lo serás Mamá Eres el amor de mi corazón Eres el regalo que me dio el Señor mi Dios Yo te amo Yo te amo a ti Yo te amo a ti Mamá Porque a mi lado tú siempre estás Cuando necesito de tu amor Cariño y amistad Lo tengo todo a mi favor No temo más porque yo sé Que estás mamá Aprendo de tus consejos Esos que con amor me das Yo sé que siempre quieres Lo mejor para mi vida Yo le pido al Señor Que me dé la bendición De tenerte muchos años Disfrutar de tu compañía Eres tu mamá Lo más bello que tengo Eres tu mi amor Y siempre lo serás Mamá Eres el amor de mi corazón Eres el regalo que me dio el Señor mi Dios Yo te amo a ti Mamá Porque a mi lado tú siempre estás Cuando necesito de tu amor Cariño y amistad Lo tengo todo a mi favor No temo más porque yo sé Que seas mamá Mamá Eres el amor de mi corazón Eres el regalo que me dio el Señor mi Dios Yo te amo a ti Mamá Porque a mi lado tú siempre estás Cuando necesito de tu amor Cariño y amistad Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños mamá I love you I love you Te quiero Para siempre Querida madre Que disfrutes de tu día Y que Dios te bendiga con muchos más días así De sonrisa Y con familia Te quiero mucho Y feliz cumpleaños Cada día que pasa Le doy gracias a Dios El haberme dado A la madre más Maravillosa del mundo Feliz cumpleaños mamá Te quiero mucho Hi mami Happy birthday I love you so much Gracias Por todo este tiempo que has estado conmigo Que me has aguantado Te agradezco que has sido mi Mi tissue Cuando más te necesitaba Gracias por todo, todo, todo lo que has hecho por mí Te quiero tanto mami Que los viajes contigo para Teca Te han sido maravillosos Espero que Dios te guarde muchos años más Gracias por enseñarme Cómo querer y amar a Dios Porque eso me da muchas fuerzas para seguir adelante Te amo mami Te amo Feliz cumpleaños Y que siga pasando muchos años más Para que esté regañando a las muchachas Porque si no No entienden a estas mujeres Felicidades Día de las madres y cumpleaños Hola Tía Belli Le deseo un feliz cumpleaños Hola Tía Belli Felicidades Que Dios le dé muchos años más Para poder celebrar Los cumpleaños cada año La queremos mucho Tía Belli Feliz cumpleaños Hasta el Perri Parque le desea Muchas felicidades Pero feliz cumpleaños La queremos mucho Disfrute de su día La queremos Bye Bye Feliz cumpleaños Adiós Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Abuelita Yo quiero mucho I love you grandma You're my world Grandma Happy birthday Happy birthday I love you I love you With all my heart Felicidades Felicidades abuelita La quiero mucho Disculpe mi pelo Mira el más Feliz cumpleaños Realmente le quiero Saber de que Usted tiene una sonrisa Que luce el día Todos los días La adoro La quiero demasiado Muah 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 Happy birthday grandma Wish I was there I love you Muah Feliz cumpleaños Abuelita Say happy birthday Happy birthday We love you We love you Hi abuelita Queremos desearte Un cumpleaños Muy bonito Y excelente Te queremos mucho Con todo el corazón Mis niños También We love you So much grandma You're our Backbone And We will be here Without you grandma Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Hey grandma Happy birthday Cumples muchos muchos más Te quiero un chingo Te deseo lo mejor Salud Fuerzas Bendiciones Y espero que te la pases bien Happy birthday grandma We love you Happy birthday señora La quiero mucho Y les deseo todo el mundo Siempre usted ha sido un ángel Y ojalá que tenga muchos más años I love you Happy birthday dia Feliz cumpleaños Y todo Y many more Ok Happy birthday dia Mucho más Ok Te lo pasamos bien Bueno Te lo pasamos bien Bueno Bye Feliz cumpleaños Happy birthday To you Happy birthday To you To you Happy birthday Happy birthday Abuelita Happy birthday To you Happy birthday And that we love Mama Que debes Have you seen In este momento Siquiá Happy birthday Happy birthday Happy birthday We love Mama Mama Que debes Happy birthday Happy birthday Happy birthday Happy birthday Happy birthday Gracias.